Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El inicio de Juan Orlando Hernández en su carrera política, al lado de connotados políticos y con buenos mentores, le garantizaban una carrera sin obstáculos y llena de triunfos. Juan Orlando Hernández vieron las huestes del Partido Nacional. Fue un muy querido líder en su natal Lempira. También dirigió el Congreso Nacional en tiempo de Lobo Sosa, periodo 2010-2014. Y de allí saltó a la máxima destina política de Honduras, hasta llegar a la silla presidencial. Faltan cinco días para que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, conozca la sentencia de un tribunal de Estados Unidos luego de ser hallado culpable por tres delitos de narcotráfico en marzo de 2024. Para comprender la magnitud de este evento, es crucial explorar los antecedentes y el contexto que rodea este caso. Juan Orlando Hernández, conocido popularmente como Ho, inició su carrera política al lado de connotados políticos de la talla de Ricardo Maduro, Rafael Leonardo Callejas y con mentores como Porfirio Lobo Sosa. Le garantizaban una carrera sin obstáculos y llena de triunfos. Comienza la cuenta regresiva. Ho se alista para conocer su sentencia. A solo cinco días para que el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, conozca la sentencia de un tribunal estadounidense de ser hallado culpable por tres delitos de narcotráfico en marzo de 2024. Para comprender la magnitud de este evento, es crucial explorar los antecedentes y el contexto que rodea este caso. El 11 de mayo de 2022, el oriundo de Lempira conoció los cargos que le imputaba la justicia estadounidense. Él se declaró no culpable ante el juez Kevin Castle. Por su parte, la Fiscalía aseguró tener audios que lo implican con el narcotráfico, así como escuchas telefónicas. Llegó a la corte del Distrito Sur de Nueva York con grilletes, vestido de reo y lucía de macrado. La nueva realidad de Juan Orlando es que está a la espera de saber si recibirá una sentencia mínima de 90 años o hasta tres cadenas perpetuas. El juez Kevin Castle, quien también condenó a Tony Hernández, tiene la potestad de decidir. Además, la comunidad internacional está observando de cerca el desenlace de este caso. A medida que se acerca la fecha de la sentencia, la atención aumenta tanto en Honduras. El caso de Juan Orlando Hernández es un evento trascendental en la historia reciente de Honduras y América Latina. A medida que el mundo espera la sentencia del 26 de junio de 2024, la esperanza es que este caso marque el comienzo de una nueva era de justicia y rendición de cuentas en Honduras. Los cargos imputados contra Juan Orlando Hernández son Cargo 1. Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada, con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. Su gobierno estuvo marcado por una agenda de seguridad y desarrollo económico, aunque siempre bajo críticas de la comunidad internacional y sus propios opositores. Hernández, reelegido, en 2017 en medio de acusaciones de fraude electoral, su administración fue criticada por un supuesto autoritarismo creciente y por vínculos sospechosos, vínculos que terminarían siendo determinantes en su caída. Hernández Alvarado lideró las huestes del Partido Nacional, fue un querido líder en su natal en Pira, también dirigió el Congreso Nacional en tiempos de Lobo Sosa, periodo 2010-2014, y de ahí saltó a la máxima vitrina política de Honduras, la silla presidencial. Su gobierno estuvo marcado por una agenda de seguridad y desarrollo económico, aunque siempre bajo las críticas de la comunidad internacional y de sus opositores internos. Hernández fue reelegido en 2017 en medio de acusaciones de fraude electoral y protestas masivas. Su administración fue criticada por un supuesto autoritarismo creciente y por vínculos sospechosos con el narcotráfico, vínculos que terminarían siendo determinantes en su caída. El caso contra Hernández se basa en la colaboración de múltiples testigos y evidencias recolectadas durante años de investigaciones. Según los fiscales estadounidenses, Hernández recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes. Sin embargo, durante su mandato, Hernández siempre negó las acusaciones, presentándose como un aliado firme de los Estados Unidos. Fue el 7 de febrero de 2022 que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo pública la revocación de la visa a Hernández para entrar a ese país, así como su inclusión en la lista de personajes antidemocráticos y corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, un listado también conocido como Lista Angel. Lo que se venía era la extradición. Una semana después de entrar en la llamada Lista Negra y justo el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero de 2022, la Cancillería Hondureña informó que remitió a la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición. El caso contra Hernández se basa en una colaboración de múltiples testigos y evidencias recolectadas durante años. Las investigaciones, según los fiscales estadounidenses, Hernández recibió millones de dólares en sobornos. Hernández presuntamente ofreció protección y facilitó el tránsito de sustancias ilícitas a través de Honduras hacia Estados Unidos. De un político hondureño a quien no identificó. Horas más tarde, medios internacionales daban la noticia de que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández había sido pedido en extradición por los Estados Unidos. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Durante su mandato, Hernández siempre negó las acusaciones, presentándose como un aliado firme de Estados Unidos. Fue el 7 de febrero de 2022 que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo pública la revocación de la visa a Hernández para entrar a ese país, así como su inclusión en la lista de personajes antidemocráticos y corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica. Un listado también conocido como la lista Angel. Un día después, aunque Hernández se entregaba por voluntad propia, era esposado de pies y manos en su casa frente a su familia y ante la vista de todo el mundo que jamás imaginó tal escena. Tras intentos por evitar su entrega a la justicia estadounidense, Finalmente, el 21 de abril de 2022, Juan Orlando abordó el avión de la DEA, que lo entregó a una nueva realidad. La prisión y la larga espera por un juicio. Cargo 2. Usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se le señala en el cargo 1 de la acusación de reemplazo, y ayudar e instigar a la misma. Cargo 3. Conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.